¿Por qué voy a ir? Es que me estás mirando así A ver, pará Te cambiaría de... Te cambiaría por nada Ay, se ponían a llorar, a ver, chaval Para mí una amistad es como... Algo que te ayuda y que nunca te vas a olvidar Y que siempre te ayudan en las buenas y en las malas Y que en el futuro vos capaz tenés a alguien ahí Y que podés confiar en ella Y te podés seguir reuniendo y todo